Pues, aquí estás, te traigo junto a ti Tirando a la harita del pecado, me invita al favor No tendrías que terminar, pero aquí estás Tirando a tu tiempo, te tendré y te veré cuando pates el mundo Mida en tus manos y te vuelve, muérelas levantarás y nos albañar Soy Eloy, Dios con nosotros, Emanuel, ¿sabien estás? Yo te tengo junto a mí, mirando a la carita, me he quedado, Rey, mi salvador. No tenías que sentir, pero aquí estás, aquí estás. Un día me recordaré la noche que Dios se hizo vivir. Un día hacia las senderas, tu espíritu nos llevará de gozo. Ay, ¿quién estás? Te tengo junto a mí, mirando a la carita, me he quedado, Rey, mi salvador. No tenías que sentir, pero aquí estás. ¡Aleluya, aquí estás! ¡Aleluya, aquí estás! Abuelito, abuelito, respiérdate, Picasso. Y de verdad se quedó dormido. Abuelito, ya ves, es lo mismo por estar viendo novelas la noche. Siempre te quedas dormido. ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué? Ya se volvió la noche. ¿Quién? La historia. No, yo no me quedé dormido, yo no más estaba... Estaba... Abuelito, estás lista. Estaba pensando, muchachito, este muchacho interesado que solo se interesó a todos los juguetes y esas cosas. Pero la historia está bien bonito. No, pero... Pero, ¿saben qué? Pensándolo bien, sí, para la silla, dejen de morir, para tomar una siesta, y no contesto. Váyanse por ahí. ¿Te gustó la historia? Está bien bonito, ¿verdad? Sí, sí está bonito, pero es que era bonito siempre, cada año, nos cuenta la misma historia. Y lo cuenta porque él es foro, no le gusta como no regalo. Es que no, que... Yo no pongo esa atención a la iglesia, ni a las escuelas abuelitas, no pongo esa atención. Es... Por estar en el Facebook. Es que, no sé, es porque era el regalo. No, es que, la verdad, sí se trata de regalos. Sí, pero hay uno de los regalos que tú quieres. Se trata de... Jesús. No aprendes de nada, mire, mira. Tú, 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 tú crees que es por los regalos. Sí, tú no ni cuidas los regalos. Es para los tirar, o está en la basura, se come, el perro se lo come, o... o se pierden. Siempre los pierdes ahí. Siempre acabo en la iglesia y se me pierden los regalos. Los juguetes... Los juguetes... No es que no hay... No, no, ¿qué dices? ¿Sabes qué te voy a explicar? Te voy a explicar, te voy a enseñar, para que aprendas algo. Mira, vamos a... a verlo, ¿ok? Vamos a imaginar. Sí. Quisiera haber sido el ángel, para poder anunciar la historia, de un nacimiento de la noche de Navidad. Quisiera haber sido más de ella, y con mi hermosa hablar, a aquel pequeño lugar, donde abriría donde desplazar. No soy nada mi experiencia, y con mi hermosa hablar, 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 Nuestro corazón que hoy le bella y me ha entregado. Ya, como, más o menos se siente miedo, ¿verdad? Sí. Más o menos, más o menos, así leímos. ¿Qué es el destino, pues? Mira. Quiera haber sido un lago para poder traer mi mejor regalo. Y ponerlo delante de sus pies. Quiera haber sido un dueño de mejor razón, de tu origen. Y darle mi mejor a mi intención. Quiera haber sido un dueño de mejor razón. 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 Sí, Jaime. Sí, ya dices. Qué bueno. Jaime. Ay, pegache, que duro. ¿Por qué entiendo a Ricky? ¿Qué? Mira, mira. No sé si sienta que se sabe, pero sé si voy a cantar otra canción. Y otra. Mira, ¿sí? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Ahí, en el camino. ¿Vale? Sí, ahora continúe más. ¿No se mueve? Sí, ahora. Loche de paz. ¿Vale? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!